Bueno, pues seguimos hablando sobre el tema del caso Cacés, pero sobre todo de la impunidad y de la aplicación de justicia en México. Doctor, antes de irnos al corte, nos decía que hay que hacer una serie de cosas. ¿Cuál es su propuesta? Sí, bueno, el sistema de justicia penal es uno de los tantos mecanismos con que cuenta el Estado, pues para hacerle frente a problemas. A problemas sociales que luego convertimos en problemas penales y de ahí todo el sistema de justicia penal. Pero eso pues se ha debido a que el Estado mismo ha convertido una serie de comportamientos humanos en delitos y de ahí la solución penal que le quiere dar. Yo creo que si en este proceso de transformación que estamos viviendo, hacemos uso, como ahora se establece en la Constitución, de mecanismos alternos de solución de controversias, podríamos despresurizar al sistema. Pero eso quiere decir que hay que crear otros sistemas de atención a problemas. ¿Cuáles serían los dos o tres? Bueno, por ejemplo, en la Constitución se establece los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Esto va vinculado con una serie de programas, por ejemplo, el que ahora anuncia el presidente de un programa de prevención del delito. Si se previene el delito, quiere decir que se cometerán menos delitos. Y eso hará que el sistema de justicia tenga menos problemas que atender. Pero habrá que ver qué tanto el sistema de prevención del delito que se está planteando, que se está diseñando, es el más adecuado. Porque de pronto pareciera que para muchos el prevenir el delito es una función meramente policiaca. Y no es así. Tienen que intervenir todas las instancias del gobierno federal para atender todos los problemas de donde se generan las conductas delitivas. Eso nos lleva a través de la escuela, desde la casa. Desde la escuela, todo, 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 todo eso. Así es, y eso involucra, pues podemos ir casi a todas las secretarías de Estado, ¿no? Pero que cada quien realmente asuma su responsabilidad. Si esto funciona, entonces dejaremos realmente los problemas más graves para el sistema de justicia y el sistema estará en condiciones de atenderlos. De responder mayor. El Ministerio Público podrá desarrollar mejor su función, la policía, los jueces y las cárceles estarán menos cargadas de gente que ahora, ¿no? Yo le tengo una pregunta al doctor a propósito, porque Moisés Moreno es el autor de alguna manera, uno de los autores de la ley contra la delincuencia organizada. Hay dos figuras que han sido ahorita cuestionadas. La figura del arraigo y la figura del testigo colaborador. Lo vimos con el caso de los generales, el presidente de la república lo planteó en un discurso, el procurador también, el mismo secretario, los secretarios han planteado el tema. ¿Cómo ves? ¿Se requiere modificar? ¿Hemos cometido abusos? Bueno, ciertamente tuve algo que ver en la generación de la ley federal contra la delincuencia organizada. Y recuerdo cómo cuando se iba generando y cuando se puso en vigor, muchos la cuestionaron desde la perspectiva de los derechos humanos. Pero algunos, cuando estuvieron en la procura, dijeron, ¿cómo no tenemos cinco leyes de estas para poder enfrentar el problema de la delincuencia? Lo que quiere decir, bueno, que los cuestionamientos dependen desde la perspectiva de que se hagan, donde uno está para hacerlos. Y eso sucede igualmente con lo que está sucediendo con la resolución judicial que se comenta. Entonces, desde la academia nosotros planteamos una ley contra la delincuencia organizada que resulte funcional, que se ajuste a los lineamientos de la Constitución, así que no permita un ejercicio abusivo, ni de la policía, ni del Ministerio Público. Y es así que se introdujeron una serie de mecanismos como el arraigo, precisamente. Pero el arraigo no se introdujo por primera vez con la delincuencia organizada. Ya estaba. El arraigo estaba mucho tiempo antes e incluso para un mayor número de casos. Ahora se dice que es para la delincuencia organizada e incluso con una duración menor. Pero de pronto la gente pareciera que descubre por primera vez que se habla del arraigo cuando se introduce en la Constitución. El caso de los testigos procedidos. El testigo colaborador. Y los testigos. Estaría el dato de que son más de... un caso tenía más de 90 declaraciones sobre averiguaciones previas. Es el caso de Jennifer, que ha metido a la cárcel a un montón de gente, tiene una excelente memoria. Y veamos lo que dice la Procuraduría con el caso de los generales. Sí, pero cuando se diseña la figura del testigo protegido en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada en 1996, no se le daba la función que ahora tiene. El peso que tiene. No, no, no. Que tiene ahora, ¿no? Para nada. O sea, estaba simplemente diseñada para... Por una, la protección a testigos no es por lo que declare, sino porque está vinculado a un hecho que representa para él riesgos para su vida o para su familia. Y de ahí surge la necesidad de que el Estado le dé protección. Entonces, testigos protegidos es una cosa. Otra cosa es quienes colaboran con la justicia. Que siendo miembros de una organización delictiva, deciden colaborar. Colaborar. Deciden colaborar, se arrepienten de lo que hacen. Se arrepienten, pero también cobran. Y deciden colaborar, pero esa colaboración, claro, tiene sus ventajas o sus beneficios. Porque eso va a traer como consecuencia o que le quiten ciertos delitos o que le disminuyan la pena, dependiendo... O que le paguemos. O que le paguemos, que fue el caso de varios testigos. Pero esa es la idea del... ¿Cuánto se ha gastado el gobierno mexicano en pagar a los testigos protegidos? Millones de pesos. Millones de pesos. Y eso no fue la idea cuando se diseñó en la ley federal. Entonces, ¿dónde se prostituyó esa figura? ¿Cuándo se prostituyó? ¿O quién la prostituyó? Bueno, en el transcurso de la aplicación de la ley se fue abusando de muchas medidas. Y nadie dijo nada, entonces. Claro. La dejamos hasta que... Entonces se ha ido abusando. Así es. Y eso es lo que ha traído como consecuencia que se desprestigie la medida. Entonces, pensando en estos proyectos de mejorar la calidad de la justicia en México, ¿qué es lo que debe hacer el gobierno federal y qué es lo que debe hacer el Congreso? Bueno, por una, lo que debió haberse hecho ya desde antes de que en todo el país se uniformara la forma de implementar el sistema de justicia que se diseñó en la reforma constitucional de 2008. No se logró porque cada uno hizo su legislación. Ahora se ha planteado la posibilidad de lograrlo cuando se establece la posibilidad de contar con una legislación procesal penal única o con una legislación penal única. Eso sería un gran avance porque se uniformaría. El doctor José Moreno tiene una propuesta que está discutiéndose ahorita en el Senado. No nos va a dar tiempo ahorita, pero sería interesante. Lo vamos a invitar, doctor, porque ya se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, Fred. Muchas gracias, doctor, por haberme acompañado. Gracias. Y en una siguiente charla el doctor nos dirá su proyecto. Gracias. Muchas gracias.